buenas como andan hoy vamos a hacer un budín de arándanos riquísimo primero vamos a poner vinagre en la leche para que se corte esto va a formar una buttermilk y ahora lo que estoy haciendo es batir manteca pomada con azúcar y vamos a ir agregando las yemas de a una mientras seguimos batiendo agregamos las yemas y batimos esto lo que va a hacer es formar una emulsión nos ayudamos de la espátula para sacar bien todos los bordes seguimos batiendo una vez que terminamos de agregar las yemas incorporamos las claras en forma de hilo y seguimos batiendo esto lo que va a hacer es formar una emulsión y que no se corte esa mezcla de manteca azúcar y huevos acá hay que tener mucho cuidado y batir bastante ahora vamos a apagar la batidora y solamente con un tamiz tamizamos la harina agregamos un poquito de leche y vamos intercalando harina y leche mezclando únicamente con movimientos envolventes con la espátula de silicón cuando terminamos de agregar la harina y la leche lo que vamos a hacer es incorporar los arándanos por último revolvemos bien puede llevar arándanos o cualquier otro tipo de frutos rojos esto es a gusto vamos a ir preparando un molde en este caso es un molde de teflón que le puse aceite en aerosol y ahora vamos a colocar la mezcla del budín más o menos unos tres cuartos del molde le pongo unos arándanos por arriba un poquitito de azúcar para que cree una costra y estos son otros moldes rectangulares que les puse un pirotín de cupcake a cada uno mezcla de budín harán manos arriba y estos se cocinan súper rápido porque son chiquitos y miren qué lindos que quedan estos si llevan más o menos 45 minutos de horneado ahora estamos desmoldando tan 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 a ver si sale si sale salió perfecto y miren qué hermosos que nos quedan nuestros mini budincitos y nuestros budines en versión grande espero que les guste la receta y que la hagan les mando un saludo chau chau